Realmente más que motivado en esta reunión, muy agradecidos a Dios y a todos los hombres que han emprendido esta lucha, esta batalla, ya que hace aproximadamente unos 10 años que esto se ha iniciado y que realmente parecía simplemente una reunión así informal, pero realmente en esta tarde creo que no es una casualidad, lo he encontrado aquí al señor César, un hombre que ha iniciado, que ha dado el puntapié inicial para esta reunión, esta lucha de soñar en aquel tiempo de obtener una casa, una vivienda, como es el sueño de toda gente de bien, que tiene deseos de luchar, de progresar, de dejar algo positivo para la familia, en este caso para los hijos, los nietos, y contribuir también a una sociedad justa, honesta, transparente. Así que gracias, muy agradecido también al señor Barrera, otro referente, el presidente del barrio, quien nos honra siempre aquí con la firmeza de luchar y estar peleando y contra toda la gente que le ha rodeado, gente de promueva, otras oficinas del gobierno que se han dedicado hoy a regalarnos prácticamente esta bendición, que yo creo que es una bendición que viene de lo alto, así que yo por este medio quiero ser muy oportuno en derramar, que Dios esté derramando bendiciones sobre cada uno de estas autoridades que tienen la responsabilidad de dar nuevamente hoy, especialmente este día, en la cual hemos acabado en este momento de firmar el contrato de compra y venta del lote que ya estamos viviendo en ese lugar.